La gente puede encontrarle el saber, puede encontrarle la fuerza de la adicción y la fuerza de un montón de historias y de raíces, porque él es como el heredero de ese saber, el saber de la adicción, el saber de cómo improvisar, de cómo hacer repentismo. Si todos han visto, siempre dicen que el repentismo pertenece única y exclusivamente a lo que hacen los andieros o lo que hacen los compañeros que hacen décimas también, o hacen repentismo en la música antiga, pues dentro de la música de la costa tenemos una persona que hace la décima, que es el decimero, y es este hombre, uno de los más importantes. Hay por ahí tres en Colombia, pero fuera de que sea uno de los más importantes, es el que más la cultiva, es el que produce vidrio, el que está detrás de él, el que se conversa, conserven estas raíces. Y yo quisiera que el maestro nos hiciera, para que todos les tomen la primera toma de esto, es una explicación de los instrumentos en décima, con posición del maestro Rafael. ¿Le pueden pasar una frase? Él es de San Jacinto. El caso siguiente de la expresión decimera que es una tradición oral, para poder comenzar por el propio inicio. La décima es una estrofa poética que se le llama décima porque tiene diez versos. Cada verso debe ser una sílaba, debe llevar rima. Tiene su estructura en la organización de la rima de un verso con el otro. Se familiariza bastante con la música de gaita porque uno de los máximos exponentes de la música gaitera fue el maestro Toño Fernández. No sé si ustedes habrán oído hablar de Toño Fernández, de los auténticos gaiteros de San Jacinto. Fue el maestro que cuando familiarizó tanto las dos expresiones que cuando tocaba su tanda, no necesitaba que le pusieran una tanda de música de viento, de bandas, de orquesta o de picot o de cualquier cosa, sino que él hacía las dos partes. Él dejaba su traje ahí y después de hacer la presentación entonces se le ponía por acá y entre anécdotas, cuentos, chistes, charlas y décimas hacía la otra presentación. Y siempre la iba alternando él mismo. Esa es una de las razones que se familiarizó bastante piensan así. Lleva por Toño Fernández. Entonces la décima pues tiene su origen en España. Si nos vamos a hablar un poco de por allá pues llegamos que el siglo de oro española manejaron todos los poetas eruditos. Luego cuando llega a América, como toda expresión, la acogen también los santos poetas, pero más tarde aparece el versolibrismo. Y hay una cuestión que dicen que los críticos de ellos mismos que los que inventaron el versolibrismo, como de Rubén Darío para acá, lo hicieron porque se les dificultaba improvisar. Se les dificultaba rimar. Entonces pues inventaron su versolibrismo que escribían la carta, escribían los renglones sin llevarla a ninguna métrica, a ninguna rima. Y se quedaron en ese sector. La décima pasa entonces a ser de los poetas populares. Se siembra en la vida campesina porque eran los únicos que la cantaban por acá. Y todavía se consigue gente que la canta. Entonces pues todavía completamente no se ha perdido porque hay personas que la manejamos. La mantenemos ahí. Entonces es importante que la expresión decimedral se mantenga siempre con la gaita porque de la décima, como son diez versos, parten lo que son las cuartetas o los cuartetos, las redondillas, que son los cuatro versos iniciales, que son los que conforman las canciones. Si vemos a Candelaria, vemos, bueno, cualquier canción de gaita, de la propia, de la propia autóctona, vemos que siempre tiene cuatro versos. Ya tienden a anexarle lo que llaman una parte de coro. Ya no hacen los cuatro versos nada más. A los cuatro versos le anexan cuatro dos o cuatro versos más en términos de coro. Y de ahí quedan las canciones. Y él les deja a la décima más a desaparecer porque le quitan los seis versos. Le dan los cuatro iniciales. Así pues que... ¿Todo a que podrá explicarlo? Sí. ¿Explicarles cómo es en Candelaria? ¿Por qué se volvió un indie? ¿Por qué es una de esas? Sí. Entonces pues esa es una de las razones en que la décima se familiariza con la gaita. Yo vengo haciendo un trabajo. Un trabajo con la décima y metiéndola en esta situación. Vemos que la música... ¿Puedes decir algo? Es lo que más conocimos de la música, la música vallenata. Hay... Exponentes de la música vallenata que hacen décima, le ponen melodía y en una canción. Entonces la décima sirve para cualquier... para amenizar cualquier tipo de evento social. De ahí parte que la cumbia nunca le han puesto una décima. Vemos que la hizo Pedro Ramaya Bertrán. Porque cogió décimas de un decimero y le puso la melodía. Que es esa que tocan con pito atravesado. Caña de millo. Se llama, si no estoy mal, el santo parrandero. En su fiesta no membrina. En su santo, San Martín. Yo mamá le envía a ese enbrino. Estas son playas marinas. En sus horas despertinas se mira la marcelera. Luego la mujer morena, pura el camellón pasea y el negro que la desea. Así de tú, acá estás en la melodía. Y... Pero cuando la hacen al inicio, solamente cantan esa décima rica. Y la demás melodía no lleva décima. Llevan otro, lleva el texto en cuarteta, en quinteto, en sextina. Más la décima desaparece y queda nada más en encabezamiento. En el caso que yo estoy haciendo ahora, no, yo le estoy... Que se meta toda la canción, sea con la misma décima. Que toda la canción vaya en todas las tropas. Que solamente no sea la parte inicial. Esa es una de las... otra de las partes. La otra, para decirle la décima, a Javier, tenía que tener conocimiento esto. La décima tiene diez versos. Por eso se le llama décima. La tiene otro nombre, se le llama Espinela. Espinela se la atribuye López de Vega, un escritor español. Porque la décima, antes del siglo III, siglo XII, en España, la escribían. Pero no la escribían con la estructura que conservo hoy en día. Que son diez versos ostacilos. Él tenía versos ostacilabos, tenía versos estacilabos, verso trisílabo. Y era una mezcla. Entonces cuando la pone Vicente Espinela, un dramaturgo de ánimo español, y la perfecciona, le pone una pausa en el cuarto verso y le pone todos los versos ostacilabos. Luego llega López de Vega y la orquiza Espinela en un nombre Espinela. Le queda como Espinela también, pero por el resto de siempre se le llama Dess.